¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Espero que se encuentren de lo mejor amigos porque hoy en este nuevo video les vengo trayendo cómo cambiar el fondo de pantalla y poner un video en Android más descarga. Y pues bueno amigos, los links estarán aquí abajo en la descripción del video. Solamente se va en un link y él les mandará lo que ni siendo un video sobre cómo poner eso. Y bueno amigos, eso sería prácticamente todo. No olviden darle like al video que les dejé abajo en la descripción del video lo que ni siendo un link. Y pues supuestamente si se quieren suscribir a mi canal, pues suscríbanse. Y bueno amigos, este es un video simplemente por un suscriptor que me lo pidió. Y pues bueno, eso sería prácticamente todo. Y bueno amigos, hasta la próxima amigos. Cuídense mucho. Adiós. Gracias por ver este video. Muchísimas gracias la verdad. Y gracias por haberse suscrito a mi canal. Para mí y todos mis suscriptores, muchas gracias amigos. Adiós amigos, cuídense mucho. Adiós. Los quiero. Gracias por todo. Gracias amigos. Adiós.